¿Qué pasa con la cancelación del bono Juancito Pinto que arrancó ya en todo el territorio nacional? Este es el reporte de La Paz. El Ministerio de Educación desde el 23 de octubre hasta la fecha va pagando el bono Juancito Pinto, el mismo que beneficia a más de 2.2 millones de estudiantes de primaria y secundaria de todo el país de los establecimientos públicos. A través del Decreto Supremo 28.899 del 26 de octubre de la gestión 2006, se viabilizó el pago de este beneficio como un incentivo a los estudiantes para que no abandonen sus estudios. Pese a los conflictos que realizan algunas plataformas políticas, este bono se va cancelando con normalidad. Porque es para los estudios, para los materiales, es mucho más lo que se necesita, ¿no? Los uniformes, claro, como le digo, felicidad solamente para ellos. Este dinero que nos da el gobierno generalmente nos ayuda bastante, porque a veces hay recursos que nos faltan y esto ayuda demasiado para nuestros hijos, ¿no? Y estos 200 bolivianos, ya ellos disponen con lo que quieren comprarse. Como he escuchado, mi hija se va a comprar sus tenis que quiere y le ayuda también, pero en parte también tiene que estudiar para ello, ¿no? Pese a los conflictos que hay, está normal con este bono que se está dando a los niños y está normalizado, ¿no? ¿Qué pasaría si se cortara eso? Bueno, eso ya les afectaría, ¿no? A aquellas personas que no cuentan con recursos, muchos, ¿no? Y a aquellas también que los niños también ya como conocen, como usted ha visto, conocen ya también que ese bono reciben y les afectaría bastante. Es una ayuda grande porque a veces hay gente que somos de escasos recursos que no tenemos un trabajo seguro y entonces esta es una ayuda para comprar ya sea un zapatito o lápices, colores o cuadernos, libros. Entonces, es una gran ayuda. Cabe recordar que además existe un decreto supremo 40-50 que establece que existan 22 fuentes de financiamiento para el pago de este bono. Entre ellas están Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Intel, la empresa de apoyo a la producción de alimentos, Semapa, que hacen posible el pago de este beneficio a los niños en edad escolar. Normal, normal. Nos han indicado esta fecha y no se ha postergado, por lo tanto han venido los niños, la mayoría están presentes. ¿Cuántos alumnos son estos alumnos? Tengo 23 alumnos. 360 más o menos. ¿Los que reciben estos alumnos? Sí. No, son 360 incluyendo kinder más. Tener el carnet de identidad, papá o mamá, no se paga a los tíos, al padracho, la madracha, ni tíos, ni hermanos. El niño tiene que estar presente para que le pague. De acuerdo al cronograma establecido, las Fuerzas Armadas son las encargadas de coadyuvar en el pago del bono, el mismo que se tiene previsto que concluya hasta el próximo 29 de noviembre. Sin embargo, el Estado boliviano realizará una evaluación en algunas ciudades como Santa Cruz y Potosí para alargar el pago de este beneficio. Este bono logró reducir la deserción escolar tanto en primaria como en secundaria, ya que la tasa en la gestión 2006 era del 6.5% en primaria y 8.4% en secundaria. Hasta la fecha, según los datos del Ministerio de Educación, se tiene que en primaria redujo hasta el 1% y en secundaria al 3.8%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!